El voto del joven puede definir un proceso electoral, quién gana y quién pierde, y en ese sentido creo que el Partido Revolucionario Institucional está dirigiendo esfuerzos y una estrategia definida a través del Frente Juvenil para captar la voluntad y el voto de los jóvenes rumbo al proceso electoral del 2012. Los jóvenes quieren ese tan anhelado cambio que les vendieron en el año 2000, un cambio fallido, un cambio en reversa. Esta es la hora verdadera de esos jóvenes que no han vivido ese cambio y que estamos seguros que estarán bien representados en las diversas posiciones, al interior del partido, por supuesto, en los estados y en los municipios, pero también en los cargos de elección popular. Insisto, los jóvenes podemos definir elecciones y en ese sentido creo que va a ser la participación. Gracias.